En el caso de los periodistas y informadores que están en contra nuestra, no todos desde luego, pues ahí ya sabemos que esos cuando los vamos a convencer, si los trataban muy bien, ahí ya pueden lanzarse con las campañas más fuertes y armonizarse, agruparse entre todos y atacarnos e inventar, ser un periodismo mercenario, no pasa nada. ¿Nada? Nuestro escudo es la honestidad y es nuestra conciencia. Les voy a adorar la píldora de un rato. Por ejemplo, esto de José Ramón, a ver, las pruebas y a la fiscalía. Y soy juarista, entonces, me lo haré de mola, ¿no? Pues con qué autoría moral. Lo repito, periodista porque le tengo que decir así, pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios, alto directivo, de Televisa, te refirió a él, a Lore, diciendo que era para Televisa. No lo puedo repetir aquí. Entonces, ahí nos vamos. O sea, esos golpes son como elogios. Con todo respeto. Y así otros. Tengo la ventaja de que llevo años en la lucha, recibiendo golpes de todos ellos. Y le agradezco mucho al pueblo por su confianza. Y por eso, repito y repito, no voy a fallarle al pueblo, no voy a traicionar al pueblo, nunca jamás. Y vamos a continuar con la transformación. Ok, por eso, primero. Quiero a comer. Fuerzo. El alogado del poder ocurrió. Gracias por ver el video.